Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Samantha Mostyn se convierte oficialmente en nueva gobernadora general de Australia. Ganaderos viajan a Canberra en protesta por la prohibición de exportar ovejas vivas. Y la extrema derecha gana la primera vuelta de unas elecciones legislativas cruciales en Francia. Estos son los titulares de este lunes 1 de julio. Samantha Mostyn se ha convertido en la vigésima octava gobernadora general de Australia, tomando el relevo de David Harley. Conocida por su labor como abogada, empresaria, asesora política y comisaria de la AFL, se ha convertido en la segunda mujer que representa a la monarquía en nuestro país. La semana pasada, el Parlamento aprobaba una ley para aumentar el salario de Mostyn a más de 700.000 dólares anuales durante los cinco años de su mandato. La ministra de la Mujer, Katie Gallagher, asegura que esto está en línea con sus predecesores. Bueno, la gobernadora general cobra lo mismo que los anteriores gobernadores generales. Es un sueldo que refleja la importancia del cargo. Pero cualquier sugerencia de que ha habido un aumento significativo del sueldo para eso es simplemente erróneo. El salario de los antiguos gobernadores generales se fijó por ley y refleja todas sus fuentes de ingresos. Y el salario de Mostyn refleja la práctica anterior, decía. Además, la nueva gobernadora general se ha dirigido hoy a la Cámara del Senado donde ha jurado su nuevo cargo. Mostyn se ha reunido con cada uno de sus cinco predecesores para preguntarles cómo veían el cargo y cómo debería ejercerse. Pero afirma que tomará la mayoría de sus indicaciones del pueblo australiano. En su primer discurso como gobernadora general habló de lo que espera ver de una futura Australia incorporando algunos de los temas de su anterior labor de promoción. Si puedo resumir en pocas palabras mis aspiraciones para nuestro país, creo que estos tiempos difíciles exigen centrarse sin descanso en la amabilidad, la atención y el respeto a los demás. A lo largo de mi carrera y especialmente en la última década he visto cómo la atención puede ser una fuerte fuerza edificante. Lo he visto en la reforma de los centros de trabajo donde ahora prevalecen la inclusión y el respeto. Lo he visto también en nuestra renovada atención a las funciones de profesores, enfermeras, cuidados, cuidadores, voluntarios y todos los trabajadores que se encuentran en primera línea, decía. Por otro lado, líderes musulmán-australianos, entre ellos jefes de grupo de defensa, mezquitas y organizaciones comunitarias, han publicado una carta abierta en apoyo de la senadora Fátima Payman y han criticado la decisión de la dirección laborista de suspenderla de forma indefinida del caucus. La carta afirma que los cálculos políticos de los laboristas y su incapacidad para condenar a Israel por su devastador ataque a Gaza acabarán en un fracaso político para el partido. Esto se produce después de que la senadora se comprometiera a volver a cruzar la línea de apoyo a la creación de un Estado palestino, alejándose de las expectativas laboristas de que los miembros voten en bloque. El primer ministro, Anzoni Albanisi, la suspendió de militancia y un portavoz del gobierno la ha acusado de situarse al margen de los privilegios del partido. El senador de los Verdes, Max Chandler-Mather, afirma que el gobierno federal debería avergonzarse por ello. Es absolutamente extraordinario y vergonzoso que el partido laborista haya suspendido a una joven musulmana y senadora en su primer mandato solo por hablar en favor de Palestina. Ahora mismo tenemos un gobierno laborista que ha impuesto más sanciones a la actriz de Fátima Peiman que a Israel por llevar a cabo un genocidio en Gaza, decía. Y por otro lado, el precio de los visados de estudiantes se duplicará ya que el gobierno pretende devolver la integridad al sector de la educación internacional. A partir de hoy, 1 de julio, el visado de estudiante internacional pasará a costar 1.600 dólares frente a los 710 del ejercicio anterior. El gobierno afirma que el dinero recaudado se destinará al sector de la enseñanza superior financiando prácticas remuneradas y cursos unirready gratuitos. El tesorero Jim Chalmers afirma que los cambios se realizan en un esfuerzo por reducir la inflación. Sabemos que el crecimiento de la economía es ya bastante plano. Lo vimos en los tres primeros meses del año y eso es una combinación de la incertidumbre económica mundial combinada con el impacto de las subidas de los tipos que ya están en el sistema, que están golpeando el gasto discrecional y los ratios de ahorro de los hogares y del sector minorista. Nuestro trabajo como gobierno y también el del Banco de la Reserva es superar el reto de la inflación sin destrozar la economía. Ese es nuestro objetivo, decía. Y por otro lado, los ganaderos han viajado a Canberra para intentar frenar la prohibición de exportar ovejas vivas. La legislación para prohibir las exportaciones de ovejas vivas a partir de 2025 se debate hoy en el Senado y probablemente se apruebe con el apoyo de los verdes. Los nacionales se oponen firmemente a esta prohibición, alegando que afectará a los ganadores de ovino de todo el país. E investigadores han hallado pruebas de rituales de las primeras naciones que se remontan a 500 generaciones, lo que permite comprender mejor el patrimonio de una de las culturas vivas más antiguas del mundo. Los hallazgos se han realizado gracias a la colaboración entre la Gunai Kurnai Land and Waters Aboriginal Corporation y la Universidad de Monash. Las excavaciones arqueológicas revelaron pruebas de la práctica ritual del Mula Mulung que se remontan a hace 12.000 años. El anciano tío Russell Mallet afirma que los hallazgos que representan conocimientos culturales transmitidos a lo largo de 500 generaciones son extraordinarios. Es muy, muy emocionante, es extraordinario. Es una cápsula del tiempo que ha conservado las cosas muy bien. Todo lo que ha salido de las pequeñas excavaciones que se han realizado ha producido información, ha aportado información que acaba de abrir la puerta a una comprensión más amplia del uso cultural de esta zona, decía. Y por otro lado, la extrema derecha ganó este domingo la primera vuelta de unas elecciones legislativas cruciales en Francia, en las que las fuerzas de la centro-derecha del presidente Emmanuel Macron quedaron en tercer lugar por detrás de la izquierda, según las primeras estimaciones. El partido ultraderechista, la agrupación nacional de Marine Le Pen y sus aliados lograrían alrededor del 33% de votos, pero deberán esperar a la segunda vuelta del 7 de julio para saber si alcanzan la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. La alianza de Macron lograría en torno al 22% de los votos por detrás de la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular, que obtendría alrededor de un 28%, según las estimaciones de los institutos de sondeos IFOP e Ipsos. Muestra de una votación percibida como histórica, a las 5 de la tarde, tres horas antes del cierre de los colegios electorales, la participación alcanzaba un 59,40% de votantes, 20 puntos más que a la misma hora en el año 2022, según el Ministerio del Interior. Y por otro lado, Beryl, el primer huracán de la temporada atlántica de 2024, avanzaba el domingo hacia el sureste del Caribe, mientras se pedía a los residentes a ultimar preparativos antes de la llegada a tierra de la extremadamente peligrosa tormenta categoría 4. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advertía que Beryl, que actualmente se mueve en el océano Atlántico, a unos 400 kilómetros al sureste de Barbados, está creando una situación muy peligrosa y pidió a residentes de la región que atiendan las instrucciones de sus gobiernos y de la gestión de emergencias. San Vicente y Granadinas, así como Granada, corrían el mayor riesgo de encontrarse en el centro del núcleo de la tormenta. Beryl producirá vientos huracanados potencialmente catastróficos, marejadas ciclónicas potencialmente mortales y olas dañinas, según pronóstico el NHC. Barbados, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, Granada y Tobago están bajo alerta de huracán. Y el derechista José Raúl Mulino, quien asume la presidencia de Panamá este lunes y el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, expresaron este domingo la urgencia de cooperar estrechamente para resolver la crisis migratoria de la inhóspita selva panameña del Darién. Durante una reunión celebrada en Ciudad de Panamá, Mulino reafirmaba su compromiso de trabajar en equipo con Estados Unidos para encontrar soluciones efectivas a esta situación, según di en un comunicado oficial. Además, en el encuentro se abordó la necesidad de fortalecer mecanismos de cooperación internacional en materia de seguridad y migración. Mulino anunciaba el viernes que suscribirá un convenio con Estados Unidos para repatriar con apoyo del propio país a los migrantes que crucen la selva del Darién fronteriza con Colombia. El documento, según el mandatario electo, será firmado durante la visita de Mallorcas a Panamá con motivo de la toma de posesión. Y en cuanto al pronóstico del tiempo, se esperan para esta tarde 20 grados y mucho sol en la ciudad de Perth. Adelaide alcanzará los 14 grados centígrados y nubes. Melbourne 12 grados y posibles lluvias. Hobart alcanzará los 11 grados de máxima en una tarde parcialmente nublada. Canberra nubes y 12 grados de máxima. Sydney alcanzará los 15 grados centígrados y ligeras lluvias. Brisbane 21 grados de máxima y lluvia. Cairns alcanzará los 28 de máxima en una tarde nublada. Y sol en Darwin con 32 grados de máxima. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en español. Mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes. Dale un like, comparte, comenta. Sigue SBS Spanish en Facebook. ¡Gracias!